La tasa de desempleo bajó de un 9% a un 8,6% en el último mes, superando todas las expectativas. Sería el resultado de nuevas contrataciones por la temporada de Navidad, y aunque muchos de estos trabajos no sean permanentes, es un signo de que lo peor estaría quedando atrás. El fin de año llega con buenas noticias a la Casa Blanca. Con árbol de Navidad oficial iluminado y hasta la rana René de invitada a la ceremonia, los estadounidenses comienzan un mes que no solo es de celebración, sino también de consumo. Y este año hay más gente y dinero moviendo la economía. A pesar de las dificultades, la economía ha creado trabajos en el sector privado los últimos 21 meses. Eso significa casi 3 millones de empleos en total, y medio millón en 4 meses. Necesitamos seguir en ese camino. Motivo de optimismo para los expertos que viene del aumento del gasto en la temporada navideña. Estamos en un punto en que podemos hacer la diferencia y dejar atrás todo lo malo, si respondemos a las señales que estamos recibiendo. Pero los desacuerdos en el Congreso sobre qué recortar para disminuir el déficit del país ha hecho que la propuesta de generación de empleos de Barack Obama esté detenida en la mesa de los legisladores. Últimamente sus políticas no están funcionando. Le pedimos al señor presidente que pase las nuestras. La única parte de la legislación de empleos de Obama que ha sido aprobada por el Congreso es la que reduce los impuestos a las empresas que contratan veteranos de guerra, uno de los grupos más perjudicados por el desempleo. Todavía hay más de 13 millones de personas sin trabajo en este país, y 43% de ellas está en esta situación hace más de 6 meses. Paz González, CNN Chile, Atlanta.